No todo es alegría por la gran lluvia caída en la región y en el país. Para Twitter los temporales de lágrimas aumentan luego de que Don Elon Musk decidiera no hacer la compra por ser un espacio de odio, de voz y de extrema derecha, al igual que la Junta Nacional de la DC que decidieron por el apruebo, dejando a la senadora Rincón y su séquito como díscolos del rechazo y amarillos for life. Cuidado, son dos visiones completamente distintas del país. Mejor panorama interno que Sri Lanka, que se toma la justicia por sus manos y se lanza contra sus corruptos gobernantes. Las fake nukes se toman la pauta mundial, escándalo en España por periodistas socialistas corruptos aliados de la extrema derecha, al igual que la periodista del Fundo Deluxi que miente con una alta tarifa en los noticiarios nacionales. Todo el nuevo sistema de salud va a estar basado en eso, todo el mundo va a tener que ir ahora justamente en la atención primaria para luego ir. Cobardes del rechazo agreden a la senadora Fabiola Campillay, liderados por Pancho Bueno, ex Pancho Malo, destacado asesino del sector. Payasos patriotas del rechazo utilizan tema de Gervasio en manifestación del odio en el sur de nuestro país. Yo, dueños de los derechos de las canciones de mi padre, avalaríamos jamás la utilización de su música en un acto de estas... Apareció el peso remo y trajo mala suerte al hijo de John Biddens, Hunter Biddens, que lo pillan pegándose en la pera y con mujeres de mala vida. La mala suerte le llega a la corrupta del cartel de la UDI, Karen Rojo, paparaseada por un chileno y tomada presa por el gobierno holandés. ...de esa de Antofagasta, que huyó de Chile el 23 de marzo de este año... Terminamos este reporte semanal en 120 segundos con una buena noticia para el país y los bolsillos, ya que el presidente Bolich anuncia bono de invierno... ¡Continuamos con los Nadie! Y esto fue La Semana en 120 segundos. Comenzamos una nueva edición de Los Nadie, en este segundo capítulo directamente desde la ciudad de Iapel y directamente desde Serena. En esta oportunidad estamos con dos personas, esperamos que se lo unan más personas en el aire. Así que ya comenzamos este nuevo capítulo y estamos en el día de hoy con nuestro amigo directamente de la Serena. Hola, 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 hola. ¿Cómo están todos, todas, todes aquí desde la Serena Luis Lulo Leyes? Estamos aportando a este espacio sonoro con una semana bastante movida con la contingencia de la lluvia, que tanto esperábamos, pero evidentemente no estamos preparados para recibir manso chaparrón, compañero. Mucha gente sufre igual, pero contentos por nuestra gente del campo, los crianceros, los agricultores, que es lo que más lo necesitan. Sí, es que por acá nosotros teníamos la posibilidad de grabar el programa durante la semana, pero no lo pudimos hacer porque ambos estuvimos ahí trabajando, estuvimos en terreno, estuvimos cubriendo lo que fueron las lluvias, pero por lo menos tenemos ahí bastante insumo también para hablar un poquito acerca de lo que fueron estas semanas. Tuvimos lluvias, lluvias de bonos, lluvias de llantos por algunos, aparecen nuevos partidos políticos por ahí, movimientos sociales que se estén inscribiendo para la campaña, amarillo multirrut, amarillo por todos lados, y nosotros acá con la lluvia porque tuvimos un viral bastante conocido a nivel nacional, no sé si lo viste, de un caballero acá de Choapa que se tiró al agua con las primeras lluvias. Oye, pero qué oranía, man. Y ahí ahora hay un viral con una chiquilla de la nieve que fallaba para Iguano, parece, y también en otro lugar en un río, así que esto está produciendo alegría y qué interesante también como los videos o los virales ahora también son parte de la estrategia de comunicar, ¿no? Sí, está al alcance de todo, es súper democrático el tema de las redes sociales y no necesitáis inversión para lanzarte un viral. O sea, el viejito que se tira al piso ahí a chapotear, como cabro chico, igual da cuenta de una realidad. O sea, primeramente no estaba siendo el mono, como dicen los periodistas, sino que era una alegría genuina y la felicidad de saber que estaba cayendo agua lo hizo tirarse al barro y, bueno, eso fue bien recibido por todas las personas y por eso se disparó, creo yo, y se viralizó. Sí, por lo que ahora es como las plataformas, como está corriendo todo, por Instagram, por TikTok, por Facebook, por Twitter, es importante que nosotros estamos saliendo por todas las plataformas para que la gente nos pueda escuchar, para que pueda compartir con nosotros, para que nos pueda escribir, ser parte de este programa, ser uno más de las personas que hablan acá, si quieren hablar de algún tema en especial, pero nosotros los que nos convoca esta gran minga electoral del apruebo, este 4 de septiembre, para poder por primera vez tener una constitución escrita por todos, de manera paritaria, con plurinacionalidad, con derechos para todos, donde se reparte también el poder, la democracia, hemos estado en diferentes actividades, Lulo, durante la semana. ¿Cómo se ha vivido durante esta última semana? ¿Cómo la hay vivido? ¿Cómo está la calle? ¿Cómo está la situación política? ¿Cómo la hay vivido tú que está ahí en varios lados allá en Serenico? Mira, yo tengo una sensación bastante, como una sensación bastante encontrada, porque por un lado, yo siento que estamos ya en los últimos 50 metros, como dicen en la IPCA, para que la gente empiece a tomar su decisión del rechazo de la prueba, y veo al poder económico y político tradicional de este país, como con una ansiedad de instalar la campaña del rechazo en base a mentiras, fact news, y todas estas artimañas que son tan típicas de la derecha, de la ultraderecha, y que finalmente nos tratan de convencer al chileno medio, al chileno medio que no está tan informado, o que carece, como lo decíamos en el primer programa de educación cívica, y me asusta un poco la verdad, amigo, me asusta la facilidad del chileno medio para enganchar con las patrañas, eso es la verdad. Como de creer al tiro en cualquier tontera, yo me acuerdo en los años 80, cuando fuimos víctimas todos del cometa Halley, yo me acuerdo que hasta yo andaba viendo el cometa Halley con unos instrumentos que no estaban hechos para ver el cielo, tenía un tío que era topógrafo y apuntábamos al cielo, y nos cagábamos en frío, nos cagábamos en miedo, porque había que verlo como a las 3 o 4 de la mañana en lugares oscuros, imagínate, 8 o 10 años, y no sé, eso te hacía creer la derecha en esos años, hicieron aparecer vírgenes, hicieron aparecer santos, eobes, y lo que siempre sirve, entonces ahora también puede pasar cualquier cosa aquí, están 44 días, Lulo, 44 días pueden pasar... El opio del pueblo. Sí, el opio del pueblo, y yo creo que por lo menos existe una opinión que es como la elite, como el otro día hablábamos, pero también la gente en la pobla, en la calle, también se está sintiendo un discurso como medio de rechazo, entonces hay que ir a educar ahí, y eso va a ser complejo. Y el humor, yo creo, puede ser una herramienta, el conversar, como tú dijiste, el tomarte una pilsen con un amigo, el duelo que nosotros mantuvimos la semana pasada, el desafío de convertir algún rechazo extremo, que ya tengo algo para contarte también, Juan, mis patrañas de transformar al... Buena cosa. Al taxista más facho de Villapela, ahí te voy a contar más adelante, pero tenemos que hacer cosas, Juan, o sea, yo creo que estamos en una oportunidad única, no van a pasar otra vez, y sería muy triste ese 5, ese tiempo, decir que estamos con el... que ganó el rechazo, no quiero ponerme en esa posición, pero yo creo que habría que ponerse, porque el presidente lo lanzó en un matinal, ojo con eso, en un matinal ahí con Julio César y la Monserrat Álvarez, fueron a la moneda, y lanzan las noticias, fue notición, antes había tenido un consejo, o gabinete, como se llaman, consejo de gabinete, que está con los ministros más cercanos al presidente, y habían tomado... El comité político, ¿qué le llamaron? El comité político. Y durante la semana, varios relatores políticos, o varias gente que habla de esto de manera más profesional, había dicho que había que encerrar a la derecha, y había que la derecha mostrara una posibilidad de cambio, ¿cuál era su propuesta de cambio? Y durante la semana hemos visto que no quieren que sea paritaria, quieren que sea una comisión de expertos, que no la haga gente popular, entonces, ¿en qué pará estamos? Al estilo de ellos, Juan. Al estilo de ellos. Mira, tú recién nombrabas el cometa Halley, y yo... Mira, cosa curiosa, compañero, mira, yo... Tú nombrabas el cometa Halley, y yo me acuerdo que fuimos al Valle del Elqui, acá, que era lo más cercano para ver el cometa Halley, y obviamente, la calidad del cielo, o sea, el escenario perfecto acá en el Valle del Elqui, y se hizo todo un show, vino TVN, y mira, las señales, adivina quién cantó en esa grabación, ¿de acuerdo? Tú. Alberto Plaza, ¡cachito! Alberto Plaza, o sea, la cara emblemática... O sea, fue, fue, Alberto Plaza te lo unió al cometa Halley, ¡guau! O sea, cantó, cantó el mono este, y después, nos dijeron ya, ahora, apagaron, ahora mismo para arriba, porque apareció el cometa. ¡Cachana, hueco! ¿Te apareció algo? ¿Viste algo? ¿No viste nada? No, sí vi una hueá, sí, se veía, a simple vista se veía, pero se veía como una manchita, y después, si estás más sofisticado, el vecino te prestaba como unos binoculares, y ahí se veía algo más, pero fue más el mono, yo así como que, que tenga un recuerdo significativo, de haber visto el cometa Halley, igual, así, que me haya impresionado, no, la verdad que no, fue una manchita que pasó por ahí, pero cantó Alberto Plaza, por eso, sí, y nosotros fuimos con muchos vecinos, porque como que era el acto oficial del cometa Halley, y con nuestros papás, éramos niños y todo, y nos torturaron ahí, escuchando al mono este, con la tortura, todas sus canciones, más clásicos, ya, que cante la vida, todas esas canciones, que cante la vida, que es como, que es como un jingle de campaña en la gudia, esa cosa, oye, pero, pero, curioso, era un dato que me acordé nomás, a propósito de lo que estamos hablando, y de la, y a propósito de las caras del rechazo, bueno, las caras del rechazo, ¿qué te parece eso del, estuvo el diputado, el diputado Vinter, en un canal, y dijo que el rechazo, no sé, pues unía a mucha gente, de distintos sectores, yo creo que la, la minga cultural o artística, por lo menos la gente derecha, o la extrema derecha, no tiene mucho, se podría decir, pares, no sé, acá nosotros tenemos un referente, cultural, de ahora como cinéfilo, y como súper famoso, que, este tipo que hace la, la serie de Star Wars, ¿cómo se llama el tipo? Pedro Pascal, que el otro día salió con una foto, que salía con la constitución, él estaba mordiendo otro libro, un chileno lo puso como la constitución, y se lo posteó, y el Pedro Pascal lo reposteó, entonces tú le poní, al par de Pedro Pascal de la derecha, Vinter de la Fuente, Vinter de la Fuente, con su película, con Silvester Stallone, la única que hizo, yo creo, claro, la única que hizo, y que no, no, no marcó esa película, pero indistintamente, de, de, de lo que hayan hecho, o sea, acá, finalmente, el, yo, 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 posteé el otro día en Facebook, una cuestión que tenía que ver con eso, un poco, y es un poco, decirle a la gente, oye, igual, el mundo intelectual de la cultura, está con el, con el apruebo, o sea, no, o sea, hablemos de las caras del rechazo, o sea, Claudio Reyes, como, o sea, está bien, el loco ya, mira, todo lo que queráis, igual, y, holando, holando, qué tal, como andan, y con el, Guaren en la solapa, ya, incluso en algún momento, sí, simpático, todo lo que queráis, pero, o sea, estamos, estamos hablando de, de, de un referente, ¿cachai? De, de una cara, que, emblemática, de, de una cuestión tan importante, para Chile, o sea, y, y todos sabemos, o sea, yo fuera Claudio Reyes, igual, me quedo calladito, no opino política, o sea, estáis dando remedio, para los callos, y tenéis Juanete, o sea, el loco se acostaba, hasta con las moscas, tiene hijos botados, el loco es un papito corazón, lo viven, o sea, pongan el rum de Claudio Reyes, bueno, en el poder judicial, conchetumanga, te vas a salir, todas estas causas de familia, porque el loco no paga pensión, o sea, y, y, y venía a tratar de, de atorrarse al presidente de la república, o sea, hay que ser muy caras, muy caras rajas, y esas son las caras del rechazo, o sea, esa es la gente que está detrás articulando mediáticamente, y que finalmente nos tratan de convencer, que todo esto que se hizo es un tongo, por eso te decía yo, que igual me asusta un poco, porque la gente termina de enganchar, pero ahí es donde el chileno, y, y nuestros amigos y amigas, tienen que pegarse la cachapa, y cachar desde dónde viene el discurso. Sí, mira, yo, el otro día, estaba viendo, eh, hay un programa que está rompiendo, el, el, el asunto como en, en rating, pero no televisivo, sino que en lo viral en, en, en Twitter, más que nada, que se llama Sin Filtro, un espacio que lo conduce, eh, a este tipo de videofeito, y el productor, el cuchillo, y se guirre, porque eran los, los tipos cuiquitos que hacían antes el, CQC, como tú dices también, un programa político, también se podía reír, algunas veces, pero también, pues, son muy sulfurosos con el rechazo, y también, pues, tienen, hay una demanda por Papito Corazón, también tiene una demanda por violencia intrafamiliar, violación, intento de violación, no sé, muchas cosas que, como que a los, a este sector político, como que también tienen como una, una marca con eso, pues, me imagino, no sé, Trashnov, el amigo de Cass, en la elección pasada, y que él dijo que, si era presidente, lo iba a sacar de, de, de la cárcel a donde está, entonces, y pues, bastante raro lo que está pasando, amigo Lulo. Sí, porque, finalmente, es como la, es como el común denominador de ellos, y, y, y ya que vimos el programa, hablando de la semana, en 120 segundos, aquí vamos a hablar de la, conspicua, ex, alcaldesa, de, de Antofagasta. No, la jodió. o sea, o sea, o sea, o sea, too much, como dicen, como dicen, lo le dio ahora, too much, ¿cachai? O sea, ese, 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 ese es la gente que, que, que defiende, ¿cachai? y, no sé, bueno, no sé, ellos son así, y, y, y de repente, cuesta sacarle la piel de oveja, la puma. Oye, pero, esta tipa está en Holanda, y cobraba 50 euros semanal, hoy día está viendo una noticia, me, porque está como deportada política, y cobraba, Holanda le está pasando 50 euros semanal, entonces, si salió, porque se metió, entonces, como que, se logró meter a una cuestión ahí, de, como de, de refugiados políticos. Exacto. se metió a solicitar así lo político. Exacto. O sea, una cosa es solicitar, el asilo político, y otra cosa, es que te lo den, puma. Exacto. O sea, si finalmente la mina estaba en Europa, arrancada por ladrona, puma, o sea, ¿qué asilo político de qué, puma? Y lo más tragicómico, es ver la, la declaración de ella misma, hace cuatro años atrás, con los primeros casos de inmigración, que pasaron en el norte, y tú hubieras escuchado, cómo se refería a los inmigrantes, y que había que cerrar fronteras, y que no había que recibir a ningún extranjero, que eran puros delincuentes, menos de cuatro años, se transformó ella, en lo mismo que ella, tanto pregonaba, o se ponía en contra, porque también recuerda, cuando se ganó el juicio contra Perú, por el mar extranjero, ahí se puso el disfraz del ejército, lo desfiló por ahí, entonces como que, han tenido una mala semana, yo creo que le hizo mal, como también salía en la semana, 120 segundos, el pescadito que salió, o el manso pescadito, que salió ya en la... ¡Ay, la cagó! Como para freír una semana, ¿cuánto comís con ese perremo? ¿Cuántas fritangas? ¿Cuántos sándwiches marines? Faltaría mucha cerveza y vino para freír ese pescado. Oye, y creo que a los dos días que salió, tembló en el norte, así como muy fuerte, y como que quedaron así, todos medio tiriflauticos, con el movimiento. O sea, como que igual tiene algo de... ¿Tiene esto realidad? De mitológico ahí, porque el mito cuenta que ese pez, que ese pez, habita entre las placas subterráneas, que están en el mar, ¿cachai? Entonces cuando se empiezan a mover las placas, el loco arranca, y eso es señal de que va a haber un movimiento telúrico, un terremoto, tsunami. Es el mito, la verdad, pero también después leí unos científicos ahí que decían que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Oye, ¿y en Coquimbo o en Serena ha pasado algo...? Pero chileno ingenioso. ¿Ha salido cumpleaños en Serena, en Coquimbo, algún ser extraño del mar? No, 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 fíjate, hay una... Yo tengo... Pero sí hay una anécdota que es que es como bien... Dale, 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 dale. Es bien chistosa que son estas guapas, en las caletas nomás, pues resulta que yo... Fui a... Después la pega un día en Coquimbo, fui a... hacerme un cariñito, ponen a comer marisco, a disfrutar de la bondad del mar, andaba solo, la verdad. Ya. Y fui para allá y después de comer, fui a fumar un puchito ahí en la caleta, y la típica, los lobos marinos, y esto va, pero para cagarse nada, porque están... Los lobos marinos, ¿cachai? Que siempre están ahí como que en la roca y como que de repente salen un poquito para afuera, interactuar con la gente, de hecho, había un viral también hace algunos meses de este loco que sale como... Como el domador de los lobos marinos. Ah, sí, sí. Y los volvió a todos para... Ya. Imagínate esa figura, pero había un perro, ya, pero el perro no podía ser más que el Chupuán, echándole la niña al lobos marinos. Y le... Y le ladraba al lodo marino, ¡guau, guau, 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 guau! Y el lodo marino le pelaba los dientes, pero... Y el perro, bueno, anillado, perro, perro yoro, guau, y en una guau, el perro, se va a tirar a morder al lodo marino, y dije, oh, este perro weón, le va a morder... aquí alguna weá va a pasar, y nadie cree que el lobo marino se para así, y esta weá, hay que imaginársela, porque estamos en puro audio, pero imagínense el lobo marino así parándose así como parándose con el tronco orguido, se para y con la aleta weón, la aleta así cortita le hace y le pega un cacho y chazo al perro su combo un charchazo un charchazo le pega un charchazo al perro no volvió por otro pobre perrito cosas que pasan en la escaleta oye pero el estábamos hablando del me hablabas del perreimo y del mito cuando yo te contaba esta cosa del lobo marino que no encontré simpático le puso su mangazo al perro al perro choro estábamos hablando de la alcaldesa de la alcaldesa y el pescado que parece que trajo mala suerte para este sector sí porque pillaron a la alcaldesa oye pero quiero salir de una duda porque vi un meme y salía la alcaldesa con la Katy Barriga pero parece que la ponían nomás porque la Katy Barriga viene de Mecano pero esta alcaldesa no, nada que ver no bailó en Mecano no, nada que ver no pero es que la ponían fue un photoshop entonces pero fue re simpática porque la ponían ahí a las dos ¿cachai? como bailando a un Mecano y le ponían las cocoteras y al lado le ponían las cogoteras las cogoteras también pues ese fue el memazo el memazo de la semana también oye yo siempre hablo con personas amigos la gracia que hay que tener para hacer un meme hay que tener como el el momento indicado imagínate quien inventó ese meme y ese meme que han de no sé dos millones de personas en su celular y te lo envían por whatsapp hay que tener su talento para el meme sí ahí está la creatividad del chileno instantánea oye Lulipia llevamos más o menos ya como 15 minutos hablando así que podemos hablar también acerca de la mala suerte lo que estuvo pasando con los archivos no sé si te conté pero descubrieron los teléfonos iphone tienen una nube que tú como que la rendáis y guardáis todo tu archivo ahí y se descargaron 450 gigas de archivos prohibidos que tenía el hijo de John Biddens el presidente de Estados Unidos se llama Hunter Biddens y tú te acordáis que en la elección de Estados Unidos Donald Trump decía que era falopero que tenía unos negocios con el presidente de Ucrania ahora que está en guerra con Rusia ¿te acordáis tú? y los rusos estaban bastante interesados en eso y en el video en 120 minutos salen hay unas fotitos pesando cocaína con unas mujeres de la mala vida con hombres de mala vida así que parece que el hijo del primer presidente que yo creo el tipo que manda del mundo se pegó el gran de balazos también que pasó acá en Chile entonces como que también le cayó la mala suerte al hombre por ahí o no oye sí porque terrible vi esa noticia oye y qué terrible esto de que estemos tan tan expuestos también y que nuestra información quede arriba ahí o sea aunque dices de baja el teléfono cagaste todas tus cosas ahí y bueno Estados Unidos que es un país que es un país igual que tiene una masa súper conservadora además ¿cachai? entonces los locos igual eligen a su representante a propósito de ciertos valores ¿cachai? y puta que le salga el hijo con los trigos no muy limpios carrazo ahí carrazo oye pero lo acuático que tiene tanto poder que no ha salido en tantos medios por lo menos en Estados Unidos está todo completamente comprado y no yo creo que no va a pasar nada va a pasar de la anécdota si van a conseguir esos 450 gigas lo van a hacer desaparecer pero cómo lo hacía desaparecer de tantos computadores a nivel mundial yo no he visto los videos pero sí he visto algunos reportes y son bastante complejos lo que está lo que está pasando ahí oye te tengo que contar un poquito acerca de mi cómo va mi mi promesa quizá la semana pasada pues estuve buscando taxistas entre los más fachos de nuestra comuna y me estoy dando cuenta que difícil misión porque hay harto con ese target entre los 60 y los 70 75 años hay alguien bastante extremo pero estuve descubriendo un carabinero jubilado por ahí entonces es el que bien difícil bien difícil le estuve hablando yo acerca de qué le parecía la nueva constitución dijo no que vuelva a Pinochet una visión compleja pero ya me conseguí el librito tengo el librito y en unos días más voy a ir ahí voy a tomar el colectivo el taxi y vamos a estar empezándolo a hablar ahí a ver si me lo convenzo ¿cómo vas con tu desafío tú? si bien mira estoy haciendo un esfuerzo ahí con un amigo con un amigo pero mira mi compadre no voy a decir el nombre porque porque yo le prometí confidencialidad lo único sí que voy a decir que está encantado mi socio con este discurso del PDG del partido de la gente entonces como que como que el efecto Parisi ahí y toda esta gente que que se sintió identificado con un discurso de ni izquierda ni derecha ¿cachai? como que le compraron a a este líder Parisi que 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 hay que darle crédito igual al loco porque marcó en la en la elección y y estando afuera pues bueno no puso un pie en la campaña acá en Chile y todos y todos y todos sabemos por qué no podía venir ¿cachai? entonces ¿pa' qué vamos a ahondar en eso? pero estoy ahí tratando de convencerlo me ha ido bastante bien fíjate porque mira si finalmente cuando uno cuando uno habla las cosas y y la habla la habla con con datos objetivos porque acá bueno la gente que nos escucha inmediatamente basta que nos escuchen 30 segundos saben cuál es nuestra posición pero la diferencia es que cuando tú hablas en base a datos objetivos y no en base a mentiras o sea obviamente tenéis mejor llegada porque el libro está en la mano los artículos de la constitución están ahí y uno los puede leer o sea qué mejor prueba de lo que la de lo que la misma cuestión dice ¿cachai? entonces ¿a dónde quiero llegar con esto? que igual fue súper fue súper sorprendente para mí a un amigo que yo lo veía así pero súper duro 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 porque el partido de la gente al final es un partido funcional a la derecha o sea en la historia en la poca historia que tiene el partido le han hecho a la segunda a la derecha y a nadie más que a la derecha entonces no les compro mucho esto de que no somos ni de izquierda ni de derecha pero pero mira me llevé una grata sorpresa porque finalmente yo veo que tratan de meter tanto miedo con la nueva constitución y por ahí veía un video de una señora dirigente social de una junta de vecinos que decía decía la nueva constitución dice que las unidades vecinales las va a determinar los municipios los municipios van a tener que determinar las unidades vecinales entonces nosotros vamos a depender del alcalde de turno y se están cagando a las juntas de vecinos oye viejo las juntas de vecinos y yo te lo digo porque desde el área que trabajo y tengo algo de conocimiento hay una ley en Chile la ley 19.418 ley de juntas de vecinos y demás organizaciones sociales y demás organizaciones comunitarias que establece que es responsabilidad del municipio definir cuáles son sus unidades vecinales y en cada unidad de vecinales existen las juntas de vecinos y los comités de allegados comités pro adelanto que se yo el club de adulto mayor etcétera 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 siempre ha sido así o sea como que quieren decir que ahora con la nueva constitución los municipios tienen esta gran atribución de definir cuáles son las unidades vecinales y la cuestión siempre ha sido o sea no es ningún cambio o sea la cuestión ha sido siempre así y no tiene nada que ver con que un alcalde sea bueno o sea malo sino que el estado le otorga una atribución al municipio y lo obliga a ejercer una función de administrar las unidades vecinales y de llevar registrados cuáles son sus organizaciones otorgar personalidad jurídica y todo y siempre ha sido así entonces como que lo ven como una gran amenaza y mienten y mienten entonces cuando tú explicas con el texto en la mano es distinto y ¿saben lo que a mí me pasa? que yo creo que ahí es donde hay una pega que hacer porque yo tiré un post en el facebook donde decía porque igual me da como rabia igual que traten de montar la batalla de la de la de la de la multinacionalidad ¿cachai? porque una de las cosas que hace la derecha también es tratar de enemistarnos con nuestros pueblos originarios ¿cachai? y como que hacer una diferencia no, nosotros o sea los mapuches son todos terroristas son flojos son ladrones les van a dar tierra las van a vender etcétera etcétera como que nos vete el cuco con la plurinacionalidad y como que nos tratan de enemistar con nuestros hermanos de los pueblos originarios y después un sinfín de temas que tratan de meter como para que la gente entre en esto de la campaña del miedo pero cuando uno hace el ejercicio de explicar la constitución porque también y define lo primero que hace la constitución es definir el rol del estado para con las personas y ahí yo quiero hablar un poquito de la subsidiariedad porque estábamos hablando de cómo convencer a un otro y tu ejercicio ahí con un ex carabinero jubilado y todo el cuento y yo te contaba la historia de mi amigo del PDG que quedó quedó sorprendido cuando le hablé de la subsidiariedad subsidiariedad que la que la definición del estado chileno en la constitución de Pinochet y Jaime Guzmán defina el estado como un estado subsidiario y hay que explicarle a la gente que es lo que es la subsidiariedad pongamos el ejemplo de salud ¿cierto? si tú tienes una necesidad de salud hablemos de una enfermedad catastrófica o esta denominada enfermedad rara ¿qué te dice el estado de Chile con la constitución actual? ve y resuélvela en el mercado ya pero resulta que yo no tengo plata para ir a la clínica en DISA a tratarme un cáncer ya bueno entonces como el estado es subsidiario nosotros como estado te vamos a subsidiar ¿y cómo te subsidia? precariamente rascamente tenés que levantarte a las 5 de la mañana a pedir uno a un consultorio a agarrarte a codazo con las viejas para que te den una hora y cuando te dan una hora te mandan para la casa de vuelta porque estáis resfriado y después volví a las 2 semanas y chuta todavía está resfriado le vamos a hacer un examen recién y chuta puede que usted tenga algo más grave a ver y ya perdiste 2 semanas 3 semanas y te hacen una interconsulta que te demoran 6 meses más y ahí tenemos el caso de que es un caso ya que que se ha contado muchas veces y que es una realidad más que ficción que llaman del hospital y ahora la señora hoy ya sabe que tenemos lista la interconsulta de su marido y la señora de esa manera te subsidia el estado y lo mismo en la educación ¿cierto? lo mismo en vivienda o sea te subsidian de manera precaria ¿ya? porque si no tienes cómo resolver tu necesidad social en el mercado el estado lo único que te garantiza es una es una subsidiariedad un subsidio o sea es ayudarte ayudarte a resolver lo que no tienes y cómo lo hace de manera deficiente obvio o sea que venga aquí a decir a alguien que nuestro sistema de salud es bueno o sea si la realidad es que la gente que no tiene plata se muere y la nueva constitución define el rol del estado como un estado social democrático y de derechos que es importante la última palabra ¿por qué? porque esa necesidad social el estado te la va a tener que garantizar gobierne quien gobierne o sea de aquí en adelante si el próximo presidente o presidenta es del colo-colo o es de la Chile ese derecho que tú tienes a la salud oportuna de calidad va a estar garantizado va a estar garantizado y los que quieran seguir en ISAPRE viejo los que tengan los medios para seguir yendo a la a la salud privada también lo van a seguir haciendo porque ese es el otro cuco que mete que mete la derecha de que todos vamos a pertenecer a un sistema único de salud y que ya yo no voy a poder elegir entre un prestador privado y un prestador público es mentira es otra falacia más ¿cachai? entonces cuando uno parte explicando que la nueva constitución tiene un principio básico y por eso le decía yo el alma de la constitución que pasamos de ser un estado subsidiario a un estado social democrático y de derecho ahí está la madre del cordero viejo ahí está la madre del cordero por eso se produjo un estallido social por eso hoy día tenemos plebiscito de salida de un proceso constituyente que el pueblo lo quiso ¿por qué? porque en Chile que somos un país con recursos ricos no están garantizados los derechos sociales y dónde se da la plata o sea necesitamos F-16 necesitamos tanques necesitamos misiles el gasto reservado al cobre se va para allá y los milicos no van desde la guerra del pacífico que no tienen pega pues bueno entonces los niños se mueren de cáncer cáncer infantil es una realidad que la conozco y los niños se mueren entonces es la realidad los niños con cáncer se mueren porque no hay centro escológico porque no hay especialistas pero chuta y compramos con la plata el cobre con el excedente del cobre misiles necesitamos misiles es el punto una pequeña reflexión mire yo creo que es el punto lo muy importante yo creo que ahí te podríamos cerrar el programa de hoy es que este estado social de derecho que no es ningún no es una no es una idea insana no tienen países como Francia como Inglaterra como Dinamarca como España como Portugal como todos en América Latina lo tiene Bolivia lo tiene su nueva constitución lo tiene Argentina así que no es nada salido de otro mundo solamente que el estado es un estado grande que por ser parte de ese estado de ese país está seguro de sus derechos y entre esos derechos fundamentales está la salud como también puede estar la educación la casa propia y muchas cosas más y que nosotros en los últimos años hemos sido la copia más vil del modelo neoliberal la copia más nada de este modelo que implementó desde Estados Unidos ahí los neoliberales entonces ojo con eso lo que se está pidiendo no es nada fuera de órbita es un proceso muy parecido a la revolución francesa en la revolución francesa están pasando ciertas cosas se tuvo que hacer un nuevo contrato social y tú qué tuvo que pasar aquí en Chile no pasó tanto eso no salieron a decapitar a nadie no salieron a quemar en los castillos la élite pero sí se pidió un nuevo trato social ese nuevo trato ese nuevo pacto en la nueva constitución por Luis o no y esa es la oportunidad que tenemos todos de cambiar este país así que yo desde el día lunes voy a ir en ese taxista él busca ese taxista y lo vamos a transformar yo creo que al 4 de septiembre lo vamos a llevar a votar con el mismo LAPI-BIC que hemos votado todas estas elecciones y que los dé la prueba porque al final hay que ser el rey de como tú dijiste la gran película de los chilenos el rey de los hueones esa película histórica para decirle no a esta constitución que solamente le entregan beneficios y hacer un estado mucho más compartido entre todos y donde también todos somos un poquito más humanos y eso es lo que nos falta de este país exacto oye y dejen de decir la constitución de Boris ya ya porque ya ahí me dan ganas ya de como de salirme a mis cabales oye el presidente Boris no tiene nada que ver con la constitución esto es un proceso que viene del estallido social que lo ganamos en la calle y que hoy día los 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 constituyentes hicieron la pega el proceso está en la la propuesta de nueva constitución y es una cuestión totalmente autónoma ahora evidentemente el presidente tiene tiene su corazón expuesto y y también apoya la cuestión digamos pero pero no es la constitución de Boris es la constitución del ¿sabes de quién está la constitución? de nuestros hijos de nuestros nietos de las futuras generaciones que van a conocer el santuario de la naturaleza acá en 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 Punta Choro lo van a conocer gracias a la nueva constitución van a poder conocer el el santuario de la naturaleza en vivo y en directo no por libro no en foto de eso se trata entonces ya como que ya ahí como que una frase de los atletas de la risa desconchetumarícense bueno vale compañero así que ya saben el consejo de Lulo a hacerse el desconchetumarizarte y también y despinochetizense también bueno despinochetizense también compañero es todo por el día de hoy en el día de hoy estuvimos solamente con Lulo Leyes directamente desde la serena no se pudo conectar Sebastián ya que estaba ahí en algún lugar del triángulo de las Bermudas pero ya lo tendremos en una próxima ocasión es todo por este le mandamos un saludito ahí al compa y como le está yendo también con su desafío ya en el pleno campo de nuestra provincia así que también lo va a dar vamos a pasar reitas señores vamos a pasar reitas ya lo estamos viendo y se da hasta una próxima ocasión de Los Nadie Los Nadie nos vemos chau chau chau